¡Suscríbete al canal! 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 Claro que no me estoy retirando de la prueba. Me chujaron. Hazme una previsita más. Este, ¿me podrían dar la nota de la prueba? No, bien, lo siento. Querido hijo, vuelvo a escribirte porque siento en el alma... Querido hijo, yo sé que no querés ni siquiera oír hablar de mí. Y que sentís que me odiás con todas tus fuerzas. Perdón, ¿me parece a mí o está con ganas de escribir algo? Sí, no, pavadas, cosas sin importancia. Vamos, no sea el humilde. Mire que Ángela ya nos anduvo diciendo que usted es escritor. ¿Es cierto que escribió un libro? Sí, sí, algunas cosas dispersas, pero eso fue hace mucho tiempo. Yo también soy escritora. ¿Ah, sí? Sí, bueno, va, escritor. No como usted, ¿no? Pero yo a veces escribo poesías, pero nunca se las vi a leer a nadie. Sí, lo que pasa es que a veces la gente no quiere leer lo que uno escribe. ¿Y ahora qué está escribiendo? ¿Un cuento? Eh, no, no, algunas líneas sueltas. ¿Por qué no me traes otro café a ver si se me ocurre alguna idea? Enseguida le traigo. Vale. No, no, Chichiro, tengo un nudo en el estómago. Me quiero matar. ¿Qué se pasa? Si tú te andas bien. Es lo que yo digo. Pero vos a veces exagerás un poco las cosas. No, pero yo no estoy exagerando. Estoy segura que no le pegué ni a una respuesta. Ustedes no saben cómo se puso Bernarda. Se puso loca, completamente histérica. Empezó a gritar que era una impostora. Ve, mucho no se equivocó, que diga. No, esto no sabe, fue. Está todo mal. ¿Eh? ¿Qué, qué? ¿Qué te van a hacer? ¡Niente! Tú eres de la familia. Nesuno te cacho. Pero no, me van a rajar de acá. ¿Dónde me voy si me rajan? Pero yo sé dónde te puso. A ver, decime un lugar. Yo te porto a la casa de... De Nicola. De Nicola. No sé, no sé qué, Nicola. Ah, no. No, más después ya pensarás. ¿Lo ves? No, a ningún lado me puedo ir. Era lógico que este circo en cualquier momento se iba a terminar. No, no digas eso ni en broma. Pero no, si es verdad. Si hasta Bruno se dio cuenta que sé menos de pedagogía que de ortografía japonesa. ¿Qué haces, Morales, vos? Llegaste. ¿Para qué me citaste? Hay novedades en el caso. Novedades, qué bien. ¿Qué pasó? Es sobre... La mina que viajaba en el remis. El que chocó con el patrullero que trabajaba la guerrero. ¿Te acordás? ¿Palmó? No, se despertó. Ah, mirá qué joda. ¿Y qué dijo? Nada. Ni una palabra. No se acorda absolutamente nada. No sabe dónde viene, no sabe cómo se llama, no sabe ni siquiera qué hacía en el coche. Amnesia total. Muy bien. Muy bien. ¿Y alguien reclamó por ella? No, nadie. Qué sé yo. Parece que se hubiera caído un plato a un lado la pibe. Bueno, igual a mí me gustaría verla. ¿Para qué? No vas a conseguir nada con eso. No vas a perder el tiempo. Puede ser. Pero igual quiero que me consigas el lugar donde está y una lista con toda la gente que estuvo involucrada en el accidente. ¿Para qué querés eso? Con la desma y investigame no llegamos a nada. Bueno, entonces que te la busque Cadorna, Morales. ¿Qué querés que te diga? Si no me vas a apoyar con la logística, ¿para qué me contrataste? Pero pará un poquito. ¿Qué te pasa, tripo? ¿Estás nervioso? Así no vas a llegar a viejo, ¿eh? Y tampoco vas a acordar a tres lucas verdes de pago por el rescate de cachorra. ¿Te quedó claro? Cuatro mil dólares, Morales. Cuatro mil. ¿Cómo te estás sintiendo? Más o menos. ¿Qué pasa, te ves la cabeza? Llamo al médico, ya. No, no, no es un balón, nada. Es por lo de la carta. ¿Sabés que yo pensé que ese era un tema terminado para vos? Sí, ya sé. Pero me sigue dando vuelta, vuelta, vuelta. No me lo puedo sacar de la cabeza. ¿Qué pasa, te arrepentiste de haber roto la carta ahora? No, para nada. Y eso es lo que tenía que hacer. Pero me da bronca, ¿entendés? Bueno, pero ahora no estás como para estar lleno de bronca. Tenés que poner tu energía en curarte, ¿entendés? Ya sé, ya sé. Pero el tipo se borró por años y ahora aparece, me tira los problemas a mí. ¿Qué problemas? ¿Por ahí no tiene ningún problema el tipo? Sí, tiene problemas. Tiene problemas de guita. Por eso me parece. ¿Te parece? A mí me parece que si necesitara guita, no sé, se hubiera acercado de una manera más efectiva. Te hubiera dejado una dirección, un teléfono. No, 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 yo lo conozco. O sea, yo sé perfectamente lo que hace. Lo de la carta es un primer paso. Ahora va a aparecer, así no sé, la víctima. Yo lo conozco, Dios. Hola. Hola. Habla, infeliz. Todo el día lo mismo. Llaman, cortan, llaman, cortan. Yo creo que es la cara. ¿Eh? ¿Qué es eso? No se me acuerda, me parece que me salió. Anoté un número con el que se fue un tema de cachorra. Es el mismo número. Sí, es el mismo número. ¿Y qué quieren? Bruno, yo no tengo ninguna duda a esta altura. Hay que despedir a esta mujer inmediatamente. No, te pido que no seas impulsiva. Pero no te das cuenta que es una inepta y que además es una impostora. No entiendo, viene de Estados Unidos con excelentes recomendaciones. Mira, lo único que trajo de Estados Unidos son las recomendaciones, porque el cerebro se lo deben haber retenido en algún aeropuerto. No te das cuenta. Vos viste lo que fue ese examen, un papelón. Hay que echarla ya mismo. No, no, no me quiero apresurar con esto. Pero no te das cuenta que mientras tanto está en contacto directo con tus hermanos, arruinándoles las mentes. No, estás exagerando, Bernarda, por favor. No, no estoy exagerando. Además está lleno de profesionales que podrían reemplazarla ya mismo si necesario. Hola. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Interrumpo algo? No, no, llegaste justo, mirá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver si me ayudas a abrirle los ojos a Bruno, que está ciego con la institutriz esta, la chirusa esta. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, es que acabamos de hacerle un examen de aptitud profesional a Rosario y la verdad que dejó bastante que desear. ¿Bastante? Dejó todo que desear. No contestó una sola pregunta. ¿En serio? Sí. Bueno, te reconozco, el examen no fue bueno, pero me sorprende. No me cierra por el excelente currículo que tiene. A mí tampoco me cierra. Es el primer día que la vi, te lo dije. ¿Y por qué no llamas a la gente y te la recomiendo a Bruno y listo? Esa es una buena idea. No podríamos sacar la duda ya mismo, ¿no? ¿Cómo no? A ver. ¿De dónde eran las recomendaciones? De Colombia. Ernestina Álvarez Lamarca, señor Lamarca. Lamarca, 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 Marca, ya. Sí, 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 ya mismo voy a llamar. Así no sacamos la duda, quiero terminar con esta llamada. ¿Hola? ¿Sí? ¿Por favor, con la señora Ernestina Álvarez Lamarca? Eh, Cata, te quería pedir un favorcito. Pero lo que quieras, Ángela, decime, ¿qué necesitas? No, te quería preguntar si no me la podías tener a Paquita. Por esta noche nada más, yo tempranito mañana la vengo a buscar. Pero ni para mí es un placer. Ah, bueno. ¿Pero a qué se debe, si es que se puede preguntar, eh? Eh, lo que pasa es que Carmelo me invitó al teatro. Mira. Y van a ir, eh, ustedes dos, solos, los dos. Claro, ¿quién más va a venir? ¿Sabes qué vamos a ir a ver? Un tranvía llamado Deseo. Ah, qué interesante, ¿no? Hace mucho que no vas al teatro. Cata, hace mucho que no voy a ningún lado. Claro. Me imagino. Y vas a volver tarde y por eso me pedís que yo te cuide a Paquita. No, qué tarde, no, no. Lo que pasa es que, viste, me da no sé qué andar con la nena en la calle, de aquí para allá. ¿Qué pasa, Cata? ¿No te parece que salga con él? ¿A mí? A mí me parece bárbaro. ¿Qué problema puedo tener yo? Por favor, Ángela, no. Hola. Hola. ¿Qué pasa, querido? Hace dos horas que tengo un tema de Shakira taladrándome el cerebro. No me contesta nadie. ¿Pero con cuánta gente hablaste ya, Bruno? Con tres. Es más difícil de ubicar que el presidente de Colombia, esta mujer. La fortuna que estamos gastando por no despedirla directamente. Esto va a haber que descontárselo de la indemnización. Hola, hola. Sí, buenos días, señorita. Necesito hablar con la señora Ernestina Álvarez Lamarca, por favor. Le hablo desde Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Bruno Moravia. ¿Me podría comunicar con ella? Ah, usted es la secretaria. ¿Cómo? ¿Qué pasa? No, no lo puedo creer, es... ¿Qué pasa, Bruno? No, sí, entiendo. Y nunca más se supo. Qué increíble. No, no, bueno, lamento mucho el llamado en un momento así. Espero que la señora tenga fuerza para resistir semejante cosa. Está bien. Bueno, muchas gracias igualmente. Hasta luego. No me digas que se murió. No, no se murió, pero igual no está yendo a trabajar. ¿Que está enferma? La secuestraron. Se la llevó a la guerrilla. Se la llevó a la guerrilla. La quieren canjear por dos guerrilleros presos. Pero justo ahora. La vienen a secuestrar. Quiero por tú. Bueno, ¿qué vas a hacer con la institutriz? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Roberto, Roberto Tripoli. No trate de acordarse de mí porque no nos conocemos. Igual puedo ser un buen amigo. Tengo muchas ganas de ayudarla, ¿sabe? No creo. A mí nadie va a poder ayudarme. Mire, hay que tener un poquito de fe. No se trata de un problema de fe. Es otra cosa, es un problema médico. Sufro de amnesia que fue, no sé, generada por una conmoción cerebral. Sí, lo sé, lo sé. Pero si usted recordara alguna cosa, por más tonta que le parezca esa cosa, a mí me va a ayudar para poder averiguar más sobre sus datos. Pero es que yo no recuerdo nada. No puedo recordar absolutamente nada. Está bien. Yo creo que tal vez usted, aquel día, venía de otra parte. Tal vez de otro país, desde otra provincia. Seguramente para hacer algo importante. Seguramente alguien la estaría esperando acá. Haga memoria. ¿Quién la estaba esperando? Yo... Yo... Sí, yo creo que... Sí, sí, por ahí, por ahí, por ahí. No, es que me vienen imágenes a la mente. Me pasa todo el tiempo. Vienen imágenes, pero se van, ¿entiendes? Se van enseguida, no las puedo retener. Bueno, está bien, no se ponga nervioso. No, es que quiero acordarme de algo y no puedo. ¿Me entiende lo que le digo? Por favor, no se ponga mal, por favor. No puedo acordarme de nada, le aseguro que no puedo. Mañana hacemos contacto con la cachorra esta y listo. En unos días embolsamos un montón de guita. Todavía no. Necesito averiguar más cosas sobre esta niñita. Quiero saber con cuál de los dos anda. Con Moravia, con Arrópide o con los dos. ¿Pero para qué? Si con nosotros lo que nos importa es la guita. Agarramos la guita y nos vamos de acá. ¿No ves cómo sos? Seguro que estás pensando en rajarte sin pagarle a Carreño. Yo no sé lo que tenés en la cabeza. Bueno, tratame mejor. Gracias a mí que saqué la foto, ahora podemos chantajear a los ricachones. Y gracias a mi charla con Carreño. Vos estás acá y nadie te rompió la cabeza. Buenas. Esa mesa está ocupada. ¿En serio? ¿Vos sabés que mi jefe me dijo que justo me sentara de donde estaban ustedes? Y si tu jefe te dice que te tires abajo del tren, también lo haces. Eso es rápido, sargento, ¿eh? Nos sacaste al toque. Che, espero que sean así de rápidos para devolver la guita. No, no, eso no fue lo convenido con un Carreño. A mí me dio un plazo más largo. Me parece que el tiempo se terminó. Pero no puede ser, acá hay un malentendido. Decirle a tu jefe que la guita la tenemos, pero no acá. Che, qué pena esto que me decís. Pues vos sabés que tengo instrucciones muy claras de que la guita la tenés que devolver ahora. No, 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 pero no puede ser, no, no. Te digo más, ahora nos tenemos que ir. La guita depende de eso, tenemos que ir a hacer un laburito. Vení para acá. Vos no te vas a ningún lado, ¿sí? Vos traes la guita ahora mismo, porque si no, te voy a romper los huesos. Pero pará, pará. Acá hay un gran malentendido. ¿Por qué no lo dejás que hable con Carreño? Vas a ver que yo tengo razón. Más vale que lo que diga sea verdad. Permiso. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, hermana? Bien, cálmelo, bien. ¿La puedo ayudar en algo? No, 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 sí, ya termino de mezclar el alimento. ¿Para qué yo voy a suciar las manos? Me dijo Ángela que hay algunos chicos con gripe. ¿Puedo ir a comprar remedios si quieres? No, 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 ya fui ayer al dispensario, me dieron todo lo que me hiciste. Ah, qué bien. La que espero que nos enferme es Ángela. ¿Por qué dice eso? No, como hace tanto frío y va a salir de noche. Ya le vino a contar que íbamos a ir al teatro. Es amiga mía, ¿por qué no me lo iba a contar? Bueno, yo también soy su amigo, podría haberse lo contado, ¿no? No, digo. Obvio, me puede contar lo que quiera, no tiene por qué ocultarme nada. ¿Y a dónde es que van a ir? Bueno, supongo que después del teatro iremos a cenar. Claro. Igual Ángela me dijo que no iba a volver muy tarde. Me parece a mí o usted es un poquito vigilante de Ángela. ¿Y en yo? No, no, no. No sé por qué dice eso de ninguna manera. Por favor, Ángela es grandecita. Puede salir cuando quiera, con quien quiera y... Y hacer lo que quiera. No, para su tonetilidad le digo que la voy a cuidar muy bien. No, 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 no. Acá no hubo ningún malentendido. Se terminó el tiempo, así que devuélvanme mi dinero. Carreño, yo le juro que le voy a pagar. ¿No va a pensar que me voy a hacer vivo con usted? No, 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 no. No creo que seas tan imbécil. Pero la guita tiene que aparecer ya. Necesito un par de días más. Le juro que le pago. No tiene sentido que usted se quiera decir la plata y yo... En eso tenés razón. No tengo ganas de perder un solo peso. Ya que tenés tantas ganas de pagar, te voy a dejar que me pagues cuando tengas toda la guita. Gracias, concejal. Yo sabía que usted era un hombre comprensivo. Pero me vas a pagar el doble. ¿Cómo el doble? ¿No es una locura eso? No, 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 no. Es lo lógico. En primer lugar, porque te atrasaste. Y en segundo lugar, porque los cobradores a domicilio son muy caros. Así que... Pero el doble es una barbaridad. Son como diez mil dobles. Hola, Carreño. Soy yo, Nilda. Parece que hoy voy a hablar con toda la familia. Lo que le dice mi marido es verdad. Estamos por recibir toda la plata. Necesitamos un par de días más. ¿En serio? ¿Y cómo van a ser dos tirados como ustedes? Para conseguir en un par de días toda esa cantidad de guita. Tuvimos un golpe de suerte, concejal. Recibimos un muy buen negocio. Supongo que no será un negocio demasiado santo. Entre güeyes no hay jornada, concejal. Ay, y seré curioso. ¿De qué se trata el negocio? Eh... Eh... Encontramos a alguien que se está ocultando. Mira qué interesante. ¿Y quién es ese alguien? ¿Y quién es ese alguien? No, en realidad no es nadie que usted conozca. Solamente son los parientes de mi marido que son tan difíciles de encontrar. Porque el asunto es que estamos por cobrar una herencia que nos querían chorear. Está bien, está bien, está bien. Les doy una semana más. Pero si no, les mando a los muchachos de vuelta. Y no se olviden que la deuda subió al doble. No se preocupe, concejal. La guita va a estar. La que se tendría que preocupar es usted, sargento. Boldo te hice, ¿eh? Muchas gracias. Cata, ¿sabes lo que me pasó el mediodía? ¿Qué? Volvieron a llamar y volvieron a cortar. Pero parece mentira. La gente no tiene otra cosa que hacer. Parece que no. ¿Vos seguís pensando que es la policía por lo de cachorra? No sé, Cata, no sé. Mira, acá está el teléfono. Yo de acá no puedo hacer nada. ¿Por qué no averiguas? Y bueno, voy a tratar. Germancito. Quiero que hablemos de otra cosa, de tu papá, Germán. Otra vez sos dura cuando querés, Cata. Aflojá un poco, en serio. Escuchame lo que te voy a decir. Estaba rezando y me quedé mirando a los ojos a Jesús un largo rato. Y pensé, ¿qué habrá sentido ese muchacho? No, crucificado ahí, destrozado, abandonado. Es algo que me da vueltas la cabeza. Sí, da pena, ¿no? Sí. Y también pensé en lo que Jesús dijo en ese momento. Perdona a los padres, no saben lo que hacen. Y por carácter transitivo yo tengo que perdonar a mi viejo. Dijo otra cosa, además. Dijo. Padre, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Las motivaciones de la gente son difíciles de entender. Hasta a él le resultó difícil. Los caminos de Dios son misteriosos. Vamos ahí. Tu padre pudo tener muchas razones para escribir esta carta. Pero básicamente tuvo la necesidad de hacerlo, Germán. Sí, la plata. Aunque haya sido eso, a ver. Aunque haya sido, merece ser escuchado. Aunque después le digas que no. Pero tiene el derecho a ser escuchado. Por favor, no te niegues a escuchar su pedido. Mira, piojo. Le decís que mañana lo voy a ver a Germán. Porque si no... Es lo único bueno. Lo único bueno sería que mañana, cuando te vayas a verlo, Germán, no volviésemos nunca más a esta casa. Y este vez, te lo digo muy en serio. No seas mala onda, ¿sí? Además, acá la gente me quiere. Sí me quiere. ¿Vos crees que me van a echar? Pero por supuesto, Sonza. Con la sarta de ganzaz que dijiste en esa prueba, seguro que van a hacer averiguación sobre tu pasado tremendo. Pero no. ¿Para dónde me voy a ir a parar? ¿Qué me dio? A Ezeiza, Azul, Sierra Chica. Hay un montón de cárceles esperándote. Pero callate, medio olorosa. ¿Quién es? Soy Bruno. ¿Rosario? Sí, ¿es por lo del examen? No, no, vengo a traerle el sobre con el dinero de su sueldo. ¡Perfecto! Así me pagás por soportarte. Sí, sí, adelante. Me pareció que estaba hablando con alguien. No, está hablando con mi conciencia. Aquí tiene. ¿Me fue bien, mal, más o menos, en el examen? Bueno, no le puedo adelantar nada. Bernarda se está ocupando de eso. Pero no me puede una mano. No tenemos la confianza. ¿Qué me siento? Mire, Rosario, hay cuestiones que hay que manejarlas por carriles diferentes. Y, bueno, hay límites que tenemos que cumplir. ¿Me entiendes? Disculpe. Hay un llamado telefónico para vos. Gracias. ¿Quién es? El señor Arroz Pide. Gracias. Discúlpeme, pero hay conversaciones que tenemos que manejarlas por carriles diferentes. Si me permite. Créeme la puerta. Hola, Pablo. Decímelo rápido porque estaba a punto de salir. ¿Qué querés? Solo voy a robarte un segundo de tu precioso y preciado tiempo. Quería agradecerte la visita de anoche. ¿Visita de anoche? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo? ¿No eras vos la musa que iluminó mis sueños? Habrá soñado con una muzarela. Yo me quedé bien calentita acá en mi cama. Uy, calentita. Ay, por favor, por favor, te lo pido. Termina de decir pavadas y contame para qué me llamaste. Bueno, porque me parece que ya es hora de que concretemos. Mira, pibe, no sé qué habrás hecho en tus sueños, pero yo no pienso concretar nada con vos, ¿ok? Ay, no, que concretemos la cena que me prometiste. ¿Qué pasó por esa cabecita chancha? No, ¿sabes qué pasa? Hoy se me complica. Tengo muchas cosas que hacer. Rosario, no te niegues un momento de felicidad conmigo. Además, ya hice las reservaciones. Si no vamos, igual me lo descuentan de la tarjeta. Pero te digo que hoy no pueda, no te pongas plomo. Plomo, no, mi amor. Todavía no empecé a insistir. Aparte, me imagino que no me vas a obligar a que apele a cosas más graves. ¿Por qué estás chantajeando a mí? No, lejos de mí, antes la muerte. Simplemente quiero que te acuerdes que yo mentí por vos. A mucha gente le mentí por vos. ¿Y quién es a mucha gente? A ver quién es. Mucha gente. Bueno, le tuve que mentir a mi jefe. Le tuve que mentir a tu jefe. Le tuve que mentir a mi mejor amigo. Los tres son la misma persona. Bastardo chantajista. De tan sin superfluos. Lo cierto es que vos, Rosario, me prometiste que ibas a ser mi amiga. Y que yo podía contar con vos cuando me sienta solo y desprotegido en este mundo cruel. Adivina cómo me siento esta noche. Alzado como primer nieto. No, digo esta noche en especial. Me siento solo. Y me siento desprotegido en este mundo cruel. ¿A qué hora te vas a buscar? Cuando te emperras con algo, mirá, no hay cómo hacerte entender. Está bien. También pasame a buscar ahí menos cuarto. Laura, estamos acá. ¿Por qué no viniste a almorzarte? No tenés que estudiar tanto eso. ¿Qué te pasa? Por favor, Lautaro, no me trates. Eso así me mata tu indiferencia. ¿Estás celoso de Pablo? Está bien. Llegó la hora de confesar la verdad. No siento nada por Pablo. Fue toda una farsa para ocultar mis verdaderos sentimientos. Yo estoy profundamente enamorada de alguien de esta casa. Yo amo al señor Lautaro Moravia. Yo tengo que hacer algo. Señor, te pido por Germán ayudarlo en su recuperación. aclarar a su mente y su corazón para que no se equivoque con su papá. Después de todo, un padre es un padre. Vos lo sabes mejor que nadie. Cuídala, Ángela. Cuídala mucho. Es una buena chica. Y me parece que está muy ilusionada con su salida con Carmelo. Yo tengo que confesarte algo. Hablar de ellos a mí me provoca angustia. No sé por qué, pero me pone mal. Tengo sensaciones muy raras. Por un lado, me alegra que ellos estén juntos y puedan pasar un buen momento, pero... Por otro lado, me molesta. Me... Me ahogo. Seguramente es por Ángela, por miedo a que todo termine mal. Pero... Si lo pienso, ¿qué? Si son dos buenísimas personas, ¿qué peligro puede haber, no? Señor... Ayúdame. Hola, Pepe, Pepe. Santiago. Acá Santiago. Hola. Bueno, bueno, ¿qué? Nos vamos de joda esta noche, ¿quién está? Eh, pero Perinola, si a rato no te voy a tener arreglada. Ay, ¿de verdad? ¿Estoy bien así? Estás para el crimen. Decí que a mí no me tiran las veteranas. Che, 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 no seas obviario, no, no, si es una nena. No, es verdad, es una nena, como caperucita roja, viste, y grachita, y roja. Lo que quiero saber ahora es quién es el Lobo Feroz. Ningún Lobo Feroz. Voy a salir con una persona muy correcta, voy a ir al teatro con Carmelo. ¿Carmelo? Ah, el amigo de Cata. Mirá, no, el cobato le gusta a la nena. Che, che, no, ningún cobato, aparte es buena persona. Bueno, no, está bien, si está todo bien, a mí me gusta que la gente se quiera, el amor. Pero, ¿quién se quiere, nene? Vamos a salir como amigos, ni siquiera mi amigo todavía. ¿Qué, van a ir al teatro? Y después a cenar. Y después solo Dios sabe dónde terminarán. Bueno, ojo, mejor que se porte bien ese muchacho porque no sabe dónde se está metiendo. Bueno, ¿y ustedes qué están haciendo? Y nada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar, no se ve un alma en la calle, así que... Si quieren yo los ayudo, ¿eh? No, no, Ángela, por favor, no, 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 vos hoy concéntrate en lo tuyo, te has hecho una diosa, tenés que mentalizarte, de fuerza, ¿eh? Vamos, vamos. Gracias, gracias por darme ánimo. Ay, tío, estoy tan nerviosa, hace tanto que no salgo con un hombre que... No, pero es como andar en bicicleta, ¿te acordás? Te subís y te acordás como se hacía. ¡Ana, te lo he terminado! Bueno, ojo, por favor. Sí, Paquita. Bueno, eso les venía a decir, se la dejé a Cata, pero como la niña no está muy acostumbrada que hace dormir en otra casa... ¿A dormir? ¿Dijiste a dormir? No, no, yo después soy el loco, el ordinario, el que dice, no, 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 yo tengo un olfato para estas cosas, no, por favor. Las mujeres son como los indios, cuando se pintan, porque quieren guerra. Hoy sí que tuve un día bastante complicado. Flor de julia y te me pegué con la prueba que me organizó la bruja. Me pareció que se había vivado de que no era Rosario. Se armó tanto lío, porque soy un desastre como tutora, no me quiero ni imaginar si llegué a entender que me busca la cana por matar a un tipo. Ahí sí estaría metida en flor de problema. Lo único que espero es salir bien parada de todo esto para volver a ver a mi familia. ¿Por qué no puedo estar con ellos ahora? Ay, no, no lo crees, por favor. No, no voy a bañar. Si no, el pesado de Pablo es capaz de meterse en la bañera conmigo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, por vos. Por vos porque me sacaste de la cueva. Hace cinco años que no voy a ningún lado. No lo puedo creer. Tanto tiempo una chica tan linda como vos. Sí, pero lo que pasa es que para mí la vida no fue tan fácil, ¿viste? Yo al principio, Paquita era chiquita y tenía que cuidarla mucho, bueno, lógicamente. Y después, no te olvides que yo soy sola, tenía que trabajar de la mañana a la noche, cuidarla a la nena cuando estaba enferma, ¿viste? Y no da para trasnochar mucho. No, claro. Yo no me quiero meter en lo que no me importa, ¿no? Pero el papá de la nena no puede tenerla de tanto en tanto. ¿Tenerla? El papá de la nena no vino a verla ni siquiera cuando nació. Ah, perdóname. No te preocupes, ya te he acostumbrado. Seguro que ya he salido del teatro. Ahora se van a comer. ¿Por qué estoy pensando en ello yo? ¿A mí? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí? Ah. Y bueno, la típica historia. Lo conocí cuando tenía 20 años, quedé muerta de amor por él. Y bueno, fue una historia con mucho corazón y poca cabeza. Quedé embarazada. Él me prometió conseguir trabajo, que íbamos a comprar una casa, que nos íbamos a casar. Pero bueno, un día desapareció y no lo vi más. ¿Qué duro? Muy duro fue. Pero ojo que ya lo supe, sí, sí. Qué sé yo, es muy duro tener 20 años, estar embarazada y esperar que él aparezca todos los días. Y nada. Igual me habían dicho que era un mal bicho, que era un mujeriego, pero viste, como dice el refrán, no hay peor ciego. Que el que no quiere ver. ¿Habrá sufrido mucho entonces? Sí, bastante, bastante. Pero lo que más me dolía era Paquita. Porque, no sé, se está criando sin un padre, por más que el tío Francisco esté, ¿no? Pero yo la veo jugar, así hermosa, como está, y no puedo creer que el tipo no se muera de ganas de conocerla. O sea que a Paquita la criaste vos sola. Sí, bueno, el tío, mis primos me ayudaron muchísimo también. Catalina, ni te cuento. Bueno, 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 no nos pongamos tristes. No, no, no. Paquita es una nena sana, feliz. Hiciste un gran trabajo. No tenés por qué preocuparte. Muchas gracias. Yo te estoy arruinando esta comida hermosa que me trajiste acá. No, no, para nada. La estoy pasando muy bien. Hacía tanto tiempo que no tenía una noche como esta. Mentiroso, vos debes ser un hombre que sale cuando quiere, con quien quiere. No, no es tan así. No, yo también soy un solitario. Pero ojo, ¿eh? Eso no quiere decir que salga con cualquier chica, no. No, tiene que ser sensible, inteligente. Y tener unos ojos increíbles. Si no, no. Gracias. Yo también la estoy pasando muy, muy bien, ¿eh? Hace tiempo que no la pasaba tan bien. Entonces, propongo otro brindis para que no pasen otros cinco años, para que vuelvas a salir. O que salgamos otra vez. Por favor. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la institutriz? Porque a mí me tiene muy preocupada ese tema. No vamos a poder hacer nada hasta no corroborar los datos que tenemos en el currículum, me parece. Pero ese momento puede no llegar nunca, Bruno. Por Dios, ¿no te acordás que está secuestrada esa señora? Bueno, ¿qué querés que haga, Bernarda? ¿Que vaya a Colombia y pague el rescate? ¿Voy yo? Me voy a Colombia, amor. Perdón. Bruno, no te burles, por favor. Me estoy refiriendo a otra cosa. O sea, olvidar a esta señora y, bueno, hacer algo nosotros. No sé, ¿qué te parece, Mecha? No, a mí me parece un poco improvisada. Pero bueno, Bernarda, no me parece grave que tenga algunas faltas teóricas de formación. Otra que cayó en la telaraña. Bernarda, no hay que sobredimensionar las cosas, eso quiero que sepa. ¿Sobredimensionar? ¿A vos te parece que esto es sobredimensionar, Bruno? Es un tema muy grave. Muy grave. Esta mujer tiene el destino de tus hermanos en las manos. Ahí están midiendo los chicos, te pido, por favor, no hablemos delante de ellos. Sí, bueno, vos cuidás mucho en unas situaciones y en otras no. Bueno, en fin. ¿Qué tal, chicos, bien? Hola. ¿Qué tal? ¿Bien, Laura? ¿Rosario, no la vieron? No. Se ha hecho arreglando para salir. ¿Con quién va a salir? Ay, ¿cómo es la cosa, Bruno? Nosotros no nos podemos meter en la vida de los demás, pero vos sí, chumba. Bueno, fue una pregunta, no puede ser una pregunta. Va a salir con Pablo. Entonces llega la noche. ¿Qué tal? ¿Buen provecho? ¿Se lo van las manos? A ver si encima sacaron los microbios que andan por ahí horribles. ¿Qué tal, Messi? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Acá, apurada como siempre, viste. Agua full. No te quedas a tomar. No, me encantaría. La verdad yo no quería salir, pero Pablito, mi divino, mi amor, mi vida me invitó a comer y no le puedo decir que no. Qué raro, ¿no? Pablo no me dijo que salían hoy. Bueno, son cosas privadas esas, ¿o no? Por supuesto. No, me quería meter. Uy, de eso es mi vida, mi amor. Bueno, chao, chao, señora, chao. ¡Señorita! Rosario a chaval y la rata rospide. Esto comprueba que siempre hay un roto para un descocido. Por lo menos tienen la decencia de irse lejos, porque lo único que nos falta es presenciar una escena de amor entre estos dos enargúmenos. Gracias. 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 Hasta mañana. Chao, Rina, chao, chao. Gracias. 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 Te lo merecés. Gracias. 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 Paquito otra noche es Catalina. Está bien. Está bien. De todas maneras vale la pena esperar por una mujer tan especial como vos. ¿Vos me estás cargando? ¿Qué tengo yo de especial? A ver. Y tu manera de ser. Tus ojos. Tu pelo. Tu sonrisa. Tu boca. ¿Todo bien, Ángela? Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es que mañana me levanto temprano. Tengo muchas cosas que hacer. Muchos problemas. Está bien. Entiendo. Entiendo. Entiendo perfectamente. Bueno. Te dejo descansar. Ajá. Eh, Carmelo. Sí. Eh... Gracias, eh. Yo también lo pasé muy bien hoy. Está bien, chao. Chao. Yo no espero más. Algo le voy a encontrar a esta chirusa. Algo tiene que haber. Algo que yo no le prometa. Es una impostora y yo tengo que encontrar. Se dé un informe y lo comprometan. Una foto que cena, algo, algo. Entre tantas florcitas y duendecitos. Algo. Te estoy a encontrar. Los papeles los tiene acá. Y esto... ¿Pero qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Cuál es? Caminar por la vereda, pinturita callejera, cuesta la desilusión. Dando saltos de cabeza, trampolina rienda suelta, la tristeza se quedó. Por el río que era plata, por lo tanto que hace falta, cuesta desesperación. Cuesta la esperanza y nadie presta, cuesta ver a ciencia cierta entre tantos calefón. Mira lo que pegas vulga, se reparte y se divulga, la mentira se quedó. Cuesta arriba, cuesta abajo, cuesta creer que no se puede cambiar y cuesta ver una laguna en el mar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!